Bueno, vámonos ahora sí con las preguntas. Esta la envía Lisette Polanco y dice así, sufro de desgaste en el intestino y quiero algo para la inflamación intestinal. Doctor Marlo. La verdad que, bueno, Marlo va a tener que interpretar ahí qué quiere decir desgaste del intestino, porque yo no sé a qué se refiere, Marlo, pero lo podemos poner de repente como inflamación del intestino, quizás. Correcto, correcto. Quizás está hablando del estómago y ahí sí puede haber desgaste como tal, en la forma de gastritis que llega a ulceraciones, es un desgaste de la pared, de la mucosa, que nosotros tenemos naturalmente para la digestión. También hay otras partes del intestino donde podemos tener algo que se llama diverticulitis, que es cuando empezamos a tener desgaste de la pared y eso se inflama y hace como una insuficiencia en esa parte de la pared y entonces se forman esos tipos de bubbles o balloons que se pueden infectar. Pero mira, no sé específico el caso, pero qué podemos hacer para la salud digestiva. Primero, lo que yo hago todos los días, yo me como un yogur. Los probióticos son increíblemente importantes y cada vez que nosotros estudiamos más y más esa biota que nosotros tenemos naturalmente, sabemos que hay beneficios que son mucho mejor que solo lo que vamos a tener intestinal. Hay beneficios inmunológicos, hay beneficios psicológicos de tener esa macrobiota, esa flora intestinal lo más saludable posible. No vamos entonces a darle cosas que sabemos que nos van a afectar, como el alcohol excesivo o si fumamos y hay otros toxins que nos estamos poniendo también. En términos de píldoras, etcétera, hay cosas que se pueden dar y prescribir que quizás mejoran o que no tenemos el estreñimiento, pero todo eso tiene que ser de caso a caso. No hay nada como comer naturalmente, tener sus probióticos, hacer su ejercicio, tomar suficiente agua y eso es lo que nos mantiene en nuestro intestino lo más saludable posible.